Bienvenidos una vez más a Licensiva en Maripaz ¿Qué tal estáis familia? Espero que es súper bien Hoy os traigo una receta muy sencilla, sin harinas, que se prepara en un momento Y está riquísima Un roll de calabaza saludable, delicioso, que te encantará ¿Sabías que las grasas insaturadas, además de ser grasas buenas, te ayudan a bajar el colesterol malo? Sí, así que anímate a preparar esta receta Para preparar nuestro roll de calabaza necesitaremos 360 gramos de calabaza 100 gramos de queso mozzarella 3 huevos Cebolla en polvo Ajo en polvo Pimienta negra molida Y sal Empezaremos con la receta asando la calabaza Yo la voy a hacer en el microondas, con este estuche de vapor Cocinaré en el microondas a máxima potencia durante 7 minutos Pasado este tiempo, ya tenemos la calabaza lista asada Ahora incorporaremos la calabaza asada en un bol y aplastaremos con ayuda de un tenedor o una picadora Una vez tengamos triturada la calabaza, añadiremos el queso mozzarella A continuación añadiremos las especias y la sal En un bol aparte batiremos los huevos y los incorporaremos en el bol de la mezcla anterior Ahora mezclaremos bien hasta integrar todos los ingredientes Una vez tengamos los ingredientes bien integrados Será hora de preparar una bandeja de horno con papel vegetal por encima A continuación verteremos la mezcla y extenderemos por toda la bandeja Perfecto, ya lo tenemos Así que es hora de cocinarlo en el horno Con el horno precalentado a 200 grados Cocinaremos de 15 a 20 minutos aproximadamente Dependerá del horno que tengáis Ya lo tenemos Ahora prepararemos el relleno de nuestro rollo Yo le voy a poner creso que mal hay Que queda buenísimo Y a continuación añadiré salmón marinado ahumado por encima Siguiendo de espinacas Y unos tomates cherry Ahora para enrollarlo nos ayudaremos con el papel vegetal Si no os gusta este relleno podéis rellenarlo de lo que más os guste Ya lo tenemos enrollado Y ahora es hora de cortarlo Voy a cortarlo por la mitad más o menos Y así ha quedado ¡Listo! Está buenísimo ¡Anímate porque te va a encantar! ¡Que abdoveche! Espero que os haya gustado la receta tanto como a mí Si os ha gustado por favor dejadme un like Os lo agradecería mucho Y si no te has suscrito a mi canal Suscribete a mi canal que es totalmente gratis Y yo estaré encantada de tenerte en mi comunidad Muchísimas gracias a todos por estar un día más en mi canal ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.